Música Particularmente este corto me pareció muy bonito porque el trabajo de fotografía me pareció increíble Me parece interesante abordar ese tipo de temáticas que son tan sensibles y al mismo tiempo tan importantes El corto me parece muy interesante, me parece una increíble continuación de más allá del viaje El cual fue uno de mis cortos favoritos del Festival Diseño Venezolano el año pasado Creo que construye muy bien todo lo etéreo y lo surrealista y el contraste entre lo real con lo onírico Y lo que ocurre en la cabeza de estos personajes Me pareció una experiencia súper chévere, muy enriquecedora Hice cosas como actriz que antes nunca había hecho, como por ejemplo actuar y manejar al mismo tiempo Eso me pareció muy chévere y bueno, tuve la oportunidad aquí, me encantó Me pareció que ese toque como bien bonito de decidirte que eres parte de la historia Que estás como que viviendo lo que están pasando con los personajes Y el mensaje obviamente como ya muchas personas han dicho es Es muy importante compartirlo y me parece muy bello como lo hizo Invitas a generar acción, a generar sensibilización, a generar de alguna manera prevención Me parece muy bonito, me parece que expresarlo de una manera artística es bello Creo que es un retrato sincero de una situación que vive esta ciudad Y que refleja muy bien el entorno en el que se desarrolla Y retrata muy bien tanto el espacio, la naturaleza y como eso afecta al tema del que trata el corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!